Gracias, señora presidenta. Quisiera saber qué está pasando, señor presidente, con el tema de los certificados de vacunación de la COVID-19, porque mucha gente hace alusión a que tiene error su certificado al momento de descargarlo, que no lo han podido descargar. Y esto es un requisito que han estado pidiendo las empresas para poder volver a trabajar de manera presencial y algunos de ellos todavía no lo tienen. No sé si nos pudieran platicar qué se puede hacer al respecto. Gracias. También. Gracias. Con gusto. Gracias, Liliana. Primero, qué bueno que menciona que las empresas están pidiendo el certificado. En la legislación mexicana no existe justificación para ello. Si a alguien le están pidiendo un certificado como requisito, certificado de vacunación contra COVID, como requisito para incorporarse a sus labores, se está cometiendo una falta. No es legal condicionar el acceso al trabajo a las personas que no tengan esta condición. La Secretaría de Salud no ha establecido como requisito que se deba tener comprobación de vacunación para poder regresar al trabajo. Entonces, esto es muy importante. Seguramente la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde y todo su equipo tomarán cartas en el asunto. Y recuerden que existe la Profedet, la Procuraduría Federal de Protección de las Personas Trabajadoras. Ahí lo puede denunciar si es que su empresa privada o la entidad pública donde trabaje le está requiriendo el certificado de vacunación. El certificado de vacunación lo establecimos con el propósito de facilitar el tránsito de personas viajeras hacia otros países. Desafortunadamente, en muchos países se estableció un requisito de comprobantes de vacunación como mecanismo para permitir la entrada de las personas. Esto tiene sus grandes hoyos en términos de la solidez científica de una medida de esta naturaleza, pero algunas naciones han establecido este tipo de requisito. El certificado no tiene errores una vez que se obtiene. Lo que ha ocurrido y ha ocurrido en grandes cantidades es que las personas no sean capaces de obtener el certificado completo o que no venga la segunda dosis principalmente. La razón es un rezago en la captura de los registros en la plataforma nominal y esto hace que el certificado no pueda producirse de manera completa. Estamos ya analizando alternativas. Una posibilidad que estamos explorando es un mecanismo rápido de certificación en donde las propias personas puedan contribuir a aportar directamente en una plataforma las pruebas de su vacuna, su papeleta, y esto con un mecanismo automatizado puede incorporarse al certificado. Esta es una de las posibilidades que ya estamos explorando y en breve daremos a conocer. Gracias. Gracias.